Por eso ya mismo la vamos a saludar a Luciana Echeverría, quien es legisladora por el MST, para que nos dé su apreciación, no solamente de la movilización de ayer, sino por qué no hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Belén, te saludan desde Córdoba Noticias. Hola, ¿cómo están chicos? Buenos días para todos. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta, el balance que hacen de las movilizaciones, no solamente en Córdoba, sino en general ayer en todo el país, digo, en cuanto a convocatoria y ante esta proclama, ¿no? De no acuerdo con el FMI. Bueno, es un balance más que positivo. Creo que la jornada nacional en contra del acuerdo con el FMI de ayer tuvo una masividad realmente contundente, impresionante. Nosotros ya habíamos hecho otra movilización el pasado 11 de diciembre, que también había sido realmente muy masiva y multitudinaria, pero esta incluso ha crecido mucho más, al punto tal que acá en nuestra ciudad de Córdoba la movilización fue de más de 20.000 personas, ¿no? Entonces creo que esto refleja, de alguna manera, el malestar creciente, el rechazo que se extiende cada vez más en los sectores de la sociedad, que ven cómo impacta negativamente en nuestra vida cotidiana el acuerdo con el FMI, ¿no? Y todas las políticas de ajuste que ya venimos sufriendo y que se van a seguir profundizando con este acuerdo. Entonces me parece que es muy importante, digamos, también de cara al debate que va a tener que mantener el Congreso en relación a este acuerdo, bueno, mantener una movilización en las calles, porque es la única forma que históricamente se ha demostrado en nuestro país que se pueden enfrentar las políticas que van en contra del pueblo, ¿no? Luciana, si hay algo que no ha podido hacer este gobierno, en principio es bajar el gasto público, pero sin embargo con este acuerdo con el FMI ha dicho que van a llegar a un déficit cero en el 2025. ¿Vos pensás que van a poder llegar? ¿Se va a venir un impuestazo para toda la Argentina? Claramente, creo que eso representa tarifazos, representa más ajustes, más allá de que obviamente no van a poder llegar a estos índices que dicen, porque no lo han logrado nunca, pero hay permanentes intentos que son golpes, digamos, al bolsillo de cada uno de nosotros. O sea, a ver, quien dice que podemos pagar la deuda externa y crecer, miente deliberadamente, porque incluso en los momentos en donde el país ha tenido el mayor crecimiento, donde contamos con el precio récord de la soja, por poner un ejemplo, bueno, el crecimiento es realmente mínimo en relación a lo que hay que pagar. Entonces, esto significa que se van a seguir profundizando los índices de pobreza, que ya están cerca de la mitad de la población en nuestro país, los índices de desocupación, por más que el presidente diga que no va a haber reforma laboral, en realidad no habrá una reforma laboral macro, pero sí nos están metiendo a través de los distintos convenios de trabajo. Entonces, creo que cuando nosotros planteamos el hecho de no pagar, no se trata de una consigna que uno repite, vacía, irresponsable, sino que estamos hablando de una medida con argumentos y fundamentos realmente muy sólidos. Nosotros cuestionamos esta deuda por su origen, por la forma en la que se llevó a cabo, por quiénes se beneficiaron, por las consecuencias que nos traen, digamos, al conjunto de la población y por todo lo que podríamos generar y solucionar si usáramos esa plata para lo que realmente necesitamos. Entonces, me parece que es importante no convalidar, digo, porque el presidente Fernández dijo en su momento, reconoció de que esta deuda había sido para beneficiar a los amigos del macrismo, que se la habían fugado todas. El propio Macri reconoció de que había sido una deuda adquirida para tratar de frenar la fuga de capitales. El FMI también reconoce, digamos, que fue un préstamo de una cantidad inédita en la historia del organismo y que se dio violando muchas cuestiones de sus propios estatutos. Es decir, acá queda claro que ningún dólar de los que se prestaron vino para el pueblo, para resolver ninguno de los problemas en salud, educación, trabajo, sino que se volvió a fugar del país. Luciana, ¿y se puede realmente no pagarle al FMI y no tener consecuencias más gravosas de las que llevaría el ajuste? Claramente, y eso es lo que nosotros estamos planteando. O sea, lo realmente gravoso es lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir en los próximos meses. Digo, nosotros tenemos que ver en la historia de otros países que el propio Estados Unidos no ha pagado su deuda en algún momento de su historia y no ha pasado nada. Nosotros también tenemos que ver el contexto internacional. No solo Argentina está en esta situación. Hay más de 70 países que están en la misma situación con quienes podemos tener inteligencia común a generar intercambios, digamos, por si hubiera alguna represalia. Ahora, el FMI no tiene potestad para meterse en los acuerdos que se hacen entre privados o entre el Estado argentino y empresas privadas. ¿Ustedes realmente creen que el FMI va a poder afectar o que les conviene afectar las inversiones de las corporaciones de sus propios países que forman parte de este organismo? Entonces, me parece que por ahí se dicen muchas cosas que lo tenemos que llevar a fondo. Nosotros lo que estamos planteando es un default soberano. También auditoría popular, digo, porque nosotros todavía estamos pagando la deuda del Club de París, que queda claro, ya fue investigada y fue adquirida por un gobierno, una dictadura, que no fue ni siquiera elegida democráticamente. Ahora, gran parte de la deuda que se está negociando hoy fue adquirida en el gobierno de Macri. Bueno, nos parece que es importante un auditorio popular porque no basta con no pagar. Si estamos hablando de una verdadera estafa que nos está generando los costos altísimos que nos genera el conjunto de la población, bueno, también tiene que haber castigo a los responsables. Y por eso estamos planteando esto y por eso vamos a seguir en las calles, porque como les decía al principio, sabemos que es la única forma de enfrentar estas políticas de ajuste que van a querer que nosotros seamos los principales afectados. Luciana, ¿vos creés que en virtud de la polémica que se ha generado en torno a este acuerdo con la interna política, peligra la institucionalidad del país? ¿Cómo? Disculpame. Te consulto si vos creés que en virtud de esta polémica que se ha generado en la interna política peligra la institucionalidad del país con esta renuncia de Máximo Kirchner, por ejemplo. No, no, yo creo que, a ver, lo de Máximo fue realmente un gesto para la tribuna, un acto simbólico, porque si realmente está en contra del acuerdo del FMI, bueno, debería romper, digamos, con el gobierno, debería ser uno de los que estuviera convocando estas movilizaciones, pensando cómo hacer que caiga este acuerdo que para él es tan costoso y, digamos, tan complicado de acuerdo a lo que dice. Me parece que son movidas dentro de lo que es, digamos, la coalición que gobierna, justamente para contener, digamos, a su propia tropa, porque, bueno, toda esta discusión y todo este acuerdo, obviamente está generando crisis en las bases, que han sostenido este gobierno, porque durante todos estos dos años, más allá de que se ha pagado religiosamente el FMI varios millones de dólares, bueno, el discurso era otro, ¿no? Esto de que no se va a pagar, digamos, con el hambre del pueblo, que no se iba a poner por encima a los bonistas antes que a los jubilados, bueno, todo un discurso que obviamente ahora está ocurriendo todo lo contrario, eso genera crisis, digamos, en parte de su militancia, en la gente que, digamos, que lo votaba, que los apoyaba, entonces, bueno, ensayan estas posiciones como para tratar de mostrarse un poquito críticos, pero también pensando en el 2023. Yo creo que la institucionalidad no ha estado en juego nunca, porque si nosotros hacemos un análisis, digamos, de lo que viene ocurriendo en los últimos años, tanto el gobierno, digamos, el oficialismo como la oposición que en ese momento está, digamos, de derecha, en las grandes cosas siempre se ponen de acuerdo, ¿sí? Digamos, hay acuerdo con pagarlo al FMI, hubo acuerdo, gran parte de acuerdo para cuando hubo que ajustar a los jubilados, digamos, cuando este presupuesto último no salió, pero el anterior que también ya incluía el pago del FMI fue aprobado también por la oposición, es decir, no vemos que haya por ahí una verdadera crisis entre estos sectores que, bueno, se van atarrando en el poder, pero que están teniendo más o menos las mismas políticas, y que también, una cosa que no dije, y que me parece importante, este acuerdo va a profundizar las políticas extractivistas que destruyen nuestros recursos naturales, nuestro ambiente, y eso también es otra de las cuestiones que nosotros tenemos que plantear, están, acaban de autorizar a las petroleras para que exploren el mar argentino con todos los riesgos que eso significa, se va a profundizar el fracking, quieren instalar ranjas porcinas, todo con este discurso de que, de hecho, el propio Cabandié, en su momento, lo dijo sin tapujos, dijo, no se puede pagar la deuda sin contaminar, bueno, eso es lo que quieren hacer ahora y nosotros no lo vamos a permitir. Un escenario sumamente complejo. Luciana, simplemente agradecerte por tus palabras aquí en Córdoba Noticias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio.